Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que esta semana comenzará la operación de los programas sociales. También, el presidente de la República aseguró que las autoridades ya investigan a las empresas gasolineras que compraron combustible con huachicoleros. Fue vinculado a proceso Marciano N., presunto asesino de la pequeña Camila. La Fiscalía del Estado de México fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación. Se reiteró la medida cautelar de prisión preventiva, por lo cual Marciano N. no podrá salir bajo fianza. La cinta Roma, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, y que ganó el domingo el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera y a la Mejor Dirección, ahora está nominada al Mejor Guión Original en los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. El gobierno de México fortalecerá la frontera sur para evitar que se reproduzca un nuevo intento de irrupción de centroamericanos, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. México sigue enfrentando enormes desafíos en materia de combate a la corrupción, señala un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El presidente estadounidense, Donald Trump, visitará la frontera sur del país con México este jueves. Se reunirá con las autoridades fronterizas. Noticieros Teleurban